Está con nosotros la periodista de la Voz de América, Yoconda Tapia. Saludos, Yoconda. ¿Qué tal? Saludos desde Miami para todos ustedes. Muchas gracias. A pesar de haber cancelado el tratado de Obama, Trump afirmó que las relaciones con Cuba se mantendrán y que la embajada estadounidense en la isla seguirá abierta. Exactamente. Era previsible que hiciera ese anuncio porque las relaciones diplomáticas fueron restablecidas en el 2014 y de ser oficinas de intereses, tanto en La Habana como aquí en Washington, como en Washington más bien, se convirtieron en embajadas y este fue un proceso en el que trabajaron el Departamento de Estado y la Cancillería de Cuba. Por lo tanto, es muy difícil que esa situación pueda ser revertida y en realidad no tiene mayor influencia, si es que se quiere, en el proceso de la política de la administración Trump hacia Cuba. El hecho de que el presidente sí haya dicho que no se levantarán las restricciones mientras no hayan garantías democráticas en Cuba, vale decir, elecciones libres, liberación de los presos políticos y obviamente la libertad de prensa, este tema no volverá a ponerse sobre el tapete y esas son, yo creo, las noticias más importantes en esta jornada. Se dice que durante este acercamiento entre ambas naciones únicamente se benefició Cuba. ¿Cómo se cree que va a reaccionar la isla a estas nuevas medidas? Bueno, en realidad tenemos que esperar qué es lo que diga Cuba después de escuchar al presidente Donald Trump y después de que él firmó esa orden ejecutiva. Obviamente la reacción del gobierno del presidente Raúl Castro no la podemos anticipar, pero lo que sí podemos anticipar es que aquí en Miami los miembros del exilio cubano han recibido esta noticia con gran beneplácito. Ellos manifiestan que las concesiones que la administración Obama dio al gobierno de Cuba no permitieron que este acuerdo beneficiara al pueblo cubano. Entonces la reacción que nosotros podemos recoger es la que está aquí, en esta zona donde está el exilio cubano. De hecho, sea de paz, ustedes tienen el Teatro Artime ahí detrás mío y estamos ubicados en la pequeña Habana. Por otra parte, Trump añadió que se aplicará una restricción contra el turismo, el comercio y que se asegurará que las inversiones lleguen al pueblo de ese país. Básicamente reiteramos lo que habíamos mencionado hace un instante, el hecho de que las críticas a la administración Obama fueron específicamente orientadas a ese tema, que se le dieron muchas concesiones al gobierno cubano, que se le dio la posibilidad de comerciar, se le dio la posibilidad de que reciba cruceros, que reciba vuelos internacionales, que se liberen de alguna manera los viajes de ciertos ciudadanos estadounidenses a Cuba. Todo eso, obviamente, estaba apoyando económicamente al gobierno de Cuba. Pero desde aquí, desde Miami, que es la sede del exilio, ellos consideran que nada de eso llegó al pueblo cubano, que el pueblo cubano no se beneficia precisamente ni de los vuelos comerciales, ni de los cruceros, ni de todas esas medidas, y que por lo tanto el gobierno de Cuba debería dar algo a cambio. Y ese algo siempre lo mencionaron, el hecho de que pudiera dar mayor libertad de prensa, por ejemplo, y liberar a los presos políticos que todavía quedan en Cuba. Claro, muchísimas gracias, Yoconda. Vamos a estar atentos a más reacciones o a más actos por parte de Donald Trump. Desde luego que sí, un placer. Un saludo para todos. Igual, gracias.